La región es muy consciente de que la transformación digital de las MIPIMES es fundamental para mejorar su productividad y competitividad en un mercado cada vez más cambiante. Al ser el motor económico de la región, las MIPIMES deben mantener altos niveles de competitividad e innovación para enfrentar y adaptarse al entorno altamente dinámico en el que se desenvuelven. Por ello, estamos comprometidos y enfocados bajo una visión holística que tiene como objetivo reforzar la generación de información y facilitar el acceso de las MIPIMES al mercado regional y los mercados internacionales, impulsando su transformación digital y el desarrollo productivo de sus negocios. Sin embargo, todavía tenemos algunos retos que afrontar para alcanzar estos objetivos. Uno de ellos sigue siendo visibilizar la importancia que las empresas lideradas por mujeres tienen en el liderazgo de este cambio y en el desarrollo económico y social de nuestros países. Junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos hemos venido trabajando desde hace casi 10 años en romper la brecha de la inclusión financiera y desde hace más de cuatro años, la brecha digital entre hombres y mujeres. Y es por ello que ahora reforzamos nuestra alianza y compromiso con un nuevo proyecto que apunta a empoderar a las mujeres empresarias de la región SICA para que expandan sus negocios a través del comercio electrónico, promoviendo así el acceso equitativo de género a los recursos económicos. La transformación digital es una herramienta que permite acelerar el protagonismo y la adaptación de las empresas lideradas por mujeres en el desarrollo económico y social de la región. Es un catalizador de la reducción de las brechas de género en los diferentes ámbitos en los que operan sus empresas.